Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo llego prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila La importación de animales hacia Centroamérica es cada día más usual Estos animales van desde mascotas, animales de alta genética para la explotación pecuaria Hasta la importación de animales exóticos y parasoológicos Aunque estas importaciones pueden realizarse por vía marítima, terrestre o aérea Las importaciones por avión son las más usuales Ya que por ser animales vivos, el objetivo es que permanezcan el menor tiempo posible En jaulas de transportación En este documental les mostaremos los procedimientos y regulaciones Que deben seguirse a la hora de importar animales vivos Principalmente los requisitos sanitarios Ya que con ellos se protege el estatus sanitario de los países El papel que juega el oírse realmente Es que a través del CEPA ve toda la regulación y normativa Que el Ministerio de Agricultura da Para que los animales, en este caso, puedan ingresar Cumpliéndolos la normativa del Ministerio de Agricultura El Servicio de Protección Agropecuaria inspecciona Aplica las medidas técnicas cuarentenarias para importación y exportación De productos agropecuarios Tanto animales vivos, vegetales y todo tipo de producto Que tenga que ver con el tema agropecuario Para comprender la importancia de vigilar las plagas y enfermedades A un nivel temprano Tenemos que ver las consecuencias que ya tenemos por no hacerlo Yo pondría varios ejemplos rápidos Digamos, actualmente Todos los productores de cítricos del país Principalmente limón Están a punto de colapsar Porque no logramos hacer una vigilancia Que permitiera que el HLV Que es un problema de los más serios que ha tenido Los cítricos en Guatemala Haya ingresado a Guatemala Y se esté dispersando sin ninguna barrera Y la dispersión la estamos haciendo nosotros Los mismos agricultores, los viveristas Entonces, nosotros Eso está sucediendo porque no hay una vigilancia Y posteriormente la vigilancia Los mecanismos para evitar Que un problema se siga expandiendo El tema, por ejemplo, de la PPC La PPC Este problema de la peste porcina Igualmente Los sistemas de vigilancia estaban muy débiles Cuando sentimos una granja Ya tenía Estaba inundada de esta peste Y estaban muriendo los cerdos Y ahora que estamos haciendo más vigilancia en el tema Nos damos cuenta que En su momento Esta enfermedad ya estaba bastante distribuida En el centro del país Afortunadamente Con la vigilancia Ya viendo lo positivo de la vigilancia Hemos detectado Donde están los problemas Y los hemos ido atacando al punto Pensando ahorita en la PPC Al punto de lograr Que prácticamente el país Este ya fuera de este problema OIRSA es un organismo internacional Conformado por nueve países Al cual el Ministerio de Agricultura Le delega los servicios cuarentenarios Para el control de las importaciones de animales A Guatemala Los nueve ministros de Agricultura de la región Se reúnen mínimo dos veces al año Para analizar qué hay Qué se está haciendo Y qué se debe hacer Y evaluar los avances Estos nueve ministros Forman un consejo Que se llama CIRSA Que es esa Comisión Internacional Para Regional Para la Sanidad Agropecuaria Y este consejo Es el que formó OIRSA Entonces OIRSA Es el ejecutor De estos nueve países De las decisiones que tomen En esas reuniones que deciden Ellos Cuáles son las prioridades De tal manera que OIRSA Es el ejecutor Y tiene la característica Tal vez más importante Y es de que puede homogenizar La ejecución de sus acciones En los nueve países El Ministerio de Agricultura Es quien determina los requisitos Para poder importar animales vivos De diferentes partes del mundo Para ello El MAGA cuenta con un sistema de vigilancia El cual determina las enfermedades Que son de riesgo para el país Es el Ministerio quien determina Cuáles son las plagas De interés cuarentenario Y nosotros le ponemos Como requisito Que cuando se emita Un certificado de exportación Ellos deben declarar El otro país debe declarar Cuáles son las plagas Que nosotros estamos requiriendo Para hacer una importación La contraparte serían Los Ministerios de Agricultura De los otros países Que a veces son Ministerios O Secretarías de Agricultura También en todo el proceso De la importación Están involucrados Los agentes aduaneros Están involucrados Los recintos aduaneros Que serían puertos Aeropuertos y fronteras La parte operativa Está involucrado también El sector importador O productor Y la parte cuarentenaria Que ya sería En el punto de ingreso Convexin Es una de las empresas Involucradas En la importación De animales vivos En Guatemala Velando por el buen manejo De los mismos Y asegurándose De que se cumplan Todas las normativas Para su ingreso al país Nuestro proceso Inicia desde que Los animales son Descargados del avión Y nosotros Nos encargamos Del manejo Y el cuidado Durante el proceso De trámite De importación Que debe de incluir Los trámites CONSAT Y los permisos Y los permisos Necesarios El periodo Que estos animales Permanecen dentro De nuestras bodegas Depende mucho De los trámites Pero muchos De esos trámites Se atrasan Por desconocimiento O la falta de experiencia Tanto del importador Como el gestor aduanero Y el gestor de permisos Para que este sea Para que este sea Más expedito Todo seguro De importación Regularmente Es contratado Desde el origen Hasta el destino final Es decir El corral O el área Del importador Donde va a tener A los animales Luego de haberlos importado Las especies productivas Principalmente Son de interés Porque es un tema Económico Pero bovinos Equinos Principalmente Que son Cantidades Considerables Las que se importan También importamos Mucho pollo vivo A través de Aeropuertos Estas especies Pues tienen que contar Con todos sus requisitos Y son Y tienen que cumplir Con los mismos Y son Realmente especies Que podrían Considerarse Que Deben de cumplir Para evitar Que pueda entrar Alguna enfermedad Al país Pero hoy La industria avícola Y la industria porcina Han crecido Y están trayendo Mejor genética Para sus Cultivos Y se debe de cumplir Con los mismos trámites Tanto el trámite De permisos Aduaneros Como los Permisos Sanitarios Por cuestiones Cuarentenarias Yo Yo he sido testigo He estado en las fronteras En donde la gente Esconde Lo que lleva Y No permite Que se fumigue Y lo que tenemos Que pensar Cada vez que hacemos eso Es que Hay agricultores Que logran vivir De lo que logran cosechar Café Caña de azúcar Bananos Maíz Frijol Frutas Vegetales Cualquier cosa Y nosotros entonces Vamos a otro país Pasamos la frontera terrestre Vamos a México Belice El Salvador Honduras Que son nuestras fronteras Y tratamos de entrar Tratando de esconder Lo que traemos Y puede ser Que la fruta Ya venga engusanada Y que ese gusano Sea una mosca Que después Vaya a atacar Nuestra fruta Y nos convierta Nuestra fruticultura En un desastre Porque así Porque así han pasado Los problemas reales Entonces Yo lo que le pido A todos los que Andan viajando Que por favor Cuando miren El puesto de cuarentena De Mosca Med Y de Oirsa En las fronteras Que por favor Nos apoyen Que vean Que lo que nosotros Estamos haciendo Es para beneficio Del país Para todo aquel productor Que tiene algo Que cosechar Y que si le llega Una enfermedad Una plaga No va a tener Que comer Al otro día Así es que Les pedimos Que entiendan Que esto es difícil Que es incómodo Pero tenemos que hacerlo Para salvaguardar Nuestro patrimonio Más importante Que es la salud De nuestras plantas Y de nuestros animales La importación De animales vivos Y productos agropecuarios Significan un mejoramiento En genética Y producción Para el país Es por eso Que es tan importante Que los importadores Y exportadores Tomen en cuenta Las normas Para poder realizar Sus actividades Aduaneras Con éxito Para seguir contribuyendo Con el desarrollo De Guatemala Ya volvemos Para lograr buenas cosechas Es importante Tener mis cultivos saludables Mi extensionista Me recomendó El manejo integrado De plagas Una combinación De conocimientos Para reducir las plagas Cuidando el ambiente Y nuestra salud Los tres componentes Del manejo integrado De plagas Son Prevención Monitoreo Intervención Para prevenir plagas Debo considerar La ubicación De mis cultivos La selección De variedades La siembra escalonada En distintas fechas Y rotación Entre cultivos consecutivos El manejo responsable Del suelo Agua y nutrición La cosecha Almacenamiento Y la preservación De la biodiversidad Con todo lo que he aprendido Es más fácil Hacer el monitoreo Porque así distingo Las plagas De insectos benéficos Con esta información Decido Qué método De intervención Requieren mis plantas Primero empiezo Con un control Cultural y físico Es decir Interrumpir El avance De una plaga Luego realizo El control etológico Que es aprovechar El comportamiento De la plaga Para su propio control Y con el control biológico Las poblaciones De plagas Presentes En mis campos Son controladas Por sus enemigos naturales Por eso los cuido Finalmente Aplico El control químico Utilizando El producto correcto Con mi equipo De aplicación Bien calibrado No olvido Seguir Todos los consejos De seguridad Indicados En la etiqueta Y las buenas Prácticas agrícolas También puedo Combinarlo Y alternarlo Con otras Tecnologías Esto contribuye A reducir El desarrollo De resistencia Y pérdidas Recuerden Seguir siempre Los tres pasos De manejo Integrado De plagas Prevención Monitoreo E intervención Salen vegetales Entra Entra desarrollo Salen llamar Entra empleo Sale ropa Entran más ingresos Al país Salen artesanías Entra prosperidad Exportando nuestros productos Y servicios al extranjero Guatemala Sale adelante Un mensaje De la Asociación guatemalteca De exportadores Agexport De la Asociación No 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 Chevrolet siempre contigo Continuamos Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas El Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, PRIICA es ejecutado en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá por el IICA y la Unión Europea La iniciativa busca incrementar la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos así como generar bienes públicos internacionales Recientemente la institución ha relanzado su sitio web y para conversar sobre las novedades que trae nos acompaña Katia Línez Especialista en Gestión del Conocimiento para la Innovación Tecnológica Bienvenida a Noticias del Agro Hola, muchas gracias Para comenzar, la renovación del sitio web surge de una necesidad Coméntenos de qué base parten para hacer los cambios que hicieron Ok, bueno, realmente queremos contar con un sitio web que tenga utilidad para nuestro beneficiario y colaborador, un sitio que tenga contenido técnico y científico derivado de las investigaciones que se realizaron en el marco de nuestros proyectos así que así nos interesaba pues tener un sitio que también visualizara nuestro trabajo y qué mejor que eso fuera a través de un testimonio de un productor o digamos a través de un video que mostrara una nueva técnica o una buena práctica entonces a partir de esa necesidad de realmente tener recursos que el usuario necesitara pues decidimos hacer renovar digamos el sitio web Se trata de un portal que reúne información validada sobre cuatro cadenas de valor y sistematiza las acciones que ha desarrollado el programa en Centroamérica y Panamá nos confirma y amplía esta información Sí, desde un inicio con el apoyo del Centro de Información y Producción Editorial de Liga y a través de lo que llamamos la Alianza CIDAL que es una iniciativa que ya cuenta con 17 años en el cual institutos y bibliotecas del sector agropecuario comparten información pues nosotros coordinamos con ellos para desarrollar lo que llamamos Centro de Recursos de Información Especializada esto se trata de bases de datos con información específica de un tema X y decidimos hacerlo para los cuatro productos cadena que el programa promueve lo valioso de esto es que nuestros beneficiarios cuentan con información técnico-científica validada en su mayoría en formato electrónico este recurso es uno de los más valiosos con que cuenta el sitio pues toda la información responde a años de investigación que se ha hecho en América Latina y Caribe y que está accesible para quien lo desee entonces básicamente eso es lo que contiene el sitio en cuanto a lo que es sistematización de acciones podríamos decir que estamos iniciando el proceso pues como le comentaba estamos empezando a ver los resultados de nuestro trabajo sin embargo en este momento se puede encontrar publicaciones generadas por los países en los diferentes cultivos algunos documentos que sintetizan espacios de diálogo en diversos temas y documentos que cuentan con nuestra estrategia de trabajo que precisamente está enfocada en lo que es el fortalecimiento de los consorcios locales de investigación e innovación, la creación de alianzas para fortalecer las cadenas de valor y promover el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional que es la base digamos del programa En la web también hay datos sobre los beneficiarios, los socios estratégicos y los colaboradores directos especialmente los institutos nacionales de innovación e investigación agropecuaria ¿Qué buscan con esto y cuáles son las metas? Bueno, desde que formulamos el programa la meta era llegar a 4.800 beneficiarios y de eso hablamos pequeños productores y productoras y sus familias esta labor pues realmente no es fácil por lo que entonces tuvimos que crear y fortalecer un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo tiene que aparecer necesariamente en el sitio pues gracias a ellos esto es posible Entonces nosotros trabajamos bajo la figura de consorcio que es una figura de adhesión voluntaria donde hay productores y miembros del sector público privado y hay especialistas y además tenemos acá personal profesional del ICA que nos colabora digamos para poder coordinar todas las acciones En estos momentos hablamos de 3.761 beneficiarios que es lo que tenemos y de 594 actores públicos privados cifras que son muy representativas sobre todo para la Unión Europea y el ICA pues reflejan que nosotros vamos consiguiendo la meta Ya para finalizar pareciera que el espíritu fundamental de los cambios es afianzar y procurar más alianzas para que hagan posible el cometido del programa ¿Es así? Sí, porque parte fundamental del accionar del BRICA es la sostenibilidad de las acciones que ejecuta el programa en el marco de los consorcios y para eso es clave fomentar y fortalecer las alianzas con el sector público y privado dichas alianzas permitirán continuar las acciones del consorcio ampliar su visión a corto y mediano plazo y que ellos puedan programar agendas de trabajo con acciones que obviamente demanden los productores y por supuesto estén preparados para buscar fuentes de financiamiento Realmente la idea es fortalecer al consorcio y sus alianzas para que luego ellos puedan continuar trabajando por sí mismos Nosotros no queremos un programa que estamos ahora trabajando y una vez que acaba el BRICA pues esto ya los consorcios mueren estamos tratando de trabajar ese componente de sostenibilidad basándonos en el fortalecimiento de la figura del consorcio como tal y de sus miembros Muchas gracias por su participación en Noticias del Agro Muchas gracias Brasil se consolida como el gigante avícola de América Latina a pesar de crisis Nuevo reglamento de la Unión Europea busca promover uso de fertilizantes orgánicos Productores de café salvadoreños enfrentan pésima cosecha por tercer año consecutivo El niño obliga a restringir tránsito en Canal de Panamá Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro La avicultura brasileña atraviesa un gran momento Las cifras récord de producción de pollo en 2015 consolidaron al país como el segundo mayor productor de pollo del mundo solamente por detrás de China gracias a los 13.146 millones de toneladas producidos Aquí los datos Por otro lado también mejoró el consumo per cápita de pollo en 2015 llegó a 43,25 kilogramos, un 1,1% superior al promedio obtenido en el año anterior La Asociación Brasileña de Proteína Animal señaló hace poco que el pollo era actualmente la carne más consumida por los brasileños El aumento de la demanda interna por este producto viene impulsada por el alza de los precios de la carne de res pero también por una mejora de la percepción del producto avícola por parte de la sociedad brasileña Se espera que la producción de 2016 cierre el año cerca de los 13,5 millones de toneladas métricas por encima del nivel récord de 2015 El concepto de economía circular relacionado con el reciclaje y uso eficiente de recursos estará presente en un nuevo reglamento de la Unión Europea que pretende reducir las importaciones de fofato disminuir los desechos y promover el uso de fertilizantes orgánicos Los agricultores europeos podrán ver un cambio en el uso de fertilizantes al reemplazar los tradicionales inorgánicos por purines residuos biodegradables, harinas de huesos y guano Estos productos serán parte de una nueva regulación europea que busca reducir la cantidad de residuos tóxicos que contaminan las aguas y fomentar el uso de fertilizantes orgánicos La reutilización de estas materias primas que actualmente son desechadas es uno de los tópicos relevantes que se discuten en la Comisión Europea durante diciembre de 2015 Se espera que a largo plazo los residuos orgánicos reemplacen a un 30% a los fertilizantes inorgánicos utilizados Continuamos con las informaciones En la campaña 2016-2017 la importación china de soya crecería un 3% con respecto al ciclo anterior para alcanzar un nuevo récord de 84,5 millones de toneladas Los principales proveedores de soya en China son Brasil, Estados Unidos y Argentina Veamos La expansión en China de la industria aceitera, el crecimiento de la producción de balanceados y los avances registrados en rodeos estabulados y granjas acuáticas están impulsando la demanda y por extensión las importaciones de oleaginosas Así lo indica el último informe sobre el complejo oleaginoso chino publicado por el Servicio Agrícola Externo Estadounidense En el ciclo 2016-2017 se prevé que el área sembrada con cultivos oleaginosos en China se reduzca un 2% La mayor parte de la caída se produciría en algodón debido a que el gobierno central eliminó o redujo los subsidios destinados a este cultivo en las diferentes regiones agrícolas en las cuales se produce Y los productores de café de El Salvador deberán enfrentar una vez más la triste realidad en el campo Sus cosechas seguirán siendo bajas debido a los estragos que han causado las plagas y el cambio climático en las plantaciones De acuerdo con el director ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, Hugo Hernández hasta febrero de este 2016 se había logrado obtener una producción de 717 mil quintales de café oro uva y falta muy poco para terminar de sacar la cosecha Aunque aún hay zonas donde se continúa la recolección de grano los pronósticos no son nada alentadores para los cafetaleros Pese a que el Ministerio de Agricultura y Ganadería había informado que la producción de la cosecha 2015-2016 podría alcanzar los 800 mil quintales de café la realidad es más precaria para los cafetaleros El sector ha tenido que enfrentar los estragos causados por el hongo de la roya que ha afectado el parque desde el 2011 y desde hace dos años el cambio climático que afecta el suelo del territorio nacional Paraguay es el sexto país a nivel mundial que más carne vacuna exporta de acuerdo al más reciente informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Encabeza la lista India Argentina, gran productor de la región, quedó fuera del top 10 Conozcamos por qué El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que para octubre de este año Paraguay habría exportado 810 mil toneladas de carne Esto ubica al país en el sexto lugar de la clasificación de naciones que más exportan carne vacuna al exterior La lista está liderada por India con un estimado de 2 mil millones de toneladas solo hasta marzo de este año Le siguen Brasil, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda antes que Paraguay Continuamos con ¿Qué pasa en el agro? La más simple información de lo que sucede en el agro Tu noticiero agropecuario Presentado por Revista Productor Agropecuario La Cámara de Productores de Leche de Guatemala realiza todos los meses una actividad dirigida a los niños y a los padres de familia en las diferentes escuelas del país En esta oportunidad nos encontramos en la Escuela Cordel Anderson ubicada en el caserío El Crucero en Río Frío Alta Verapaz También se llevó a cabo un concurso de dibujo para que los niños conozcan cómo es el proceso de producción de leche en nuestro país El Crucero en Río Frío Alta Verapaz El Crucero en Río Frío Alta Verapaz Nos encontramos en la Escuela Cornel Anderson Morgan, en San Cristóbal Verapaz, celebrando una vez más el Día de la Leche en la Escuela Esta actividad la venimos haciendo a lo largo de varios años Se ha vuelto una tradición para Cámara de Productores de Leche fomentar el consumo lácteo a través de los niños, a través de las escuelas llegando y impartiéndoles una charla informativa de lo que son no solo la leche sino que los productos lácteos y también a los maestros que muchas veces son quienes más influencia tienen en los niños por el consumo de lácteos Tratamos de crear esa conciencia en los niños del consumo de lácteos y también la actividad ganadera que pueda existir Entonces nosotros pretendemos con el concurso de que ellos se involucren un poco más no solo en lo que es la producción sino que también en la parte agrícola que representa esto para el país y para la localidad aquí en donde nos encontramos Con instrucciones de don Fernando Jarjil propietario de aquí de la rinca estamos colaborando ahora con los señores de la Cámara y programamos esta actividad que tiene esta proyección social para dar a conocerlos bueno, la actividad de la Cámara y sobre todo en esta escuela que la estamos ayudando está siendo adoptada por Finca Valparaíso esta fue una inquietud que nació de la Cámara y como te digo nosotros aquí estamos apoyando esa proyección de la Cámara y por eso participamos con premios y en la organización porque tú te diste cuenta que fue un acto bien organizado los dibujos a mí me parecieron súper interesantes verdad, los jovencitos captaron muy bien la idea de que se quería y algo que me entusiasma y me gusta es cómo se identifican y los dibujos los relacionaron con la finca porque ahí aparecen los graneros, aparecen las lagunas y hasta los de prekinder pues un niño que dibujó un helicóptero rojo esperando a Fernando Garquín nosotros venimos, bueno el año pasado solo para mencionarte un número estuvimos realizando alrededor de 15 eventos del día de la leche en la escuela entonces en diferentes municipios aparte de la participación que tenemos en la semana del ganadero tres días consecutivos con escuelas del área urbana de Guatemala creemos y bueno no solo creemos sino que lo hemos visto que si el consumo y la conciencia de los lácteos ha ido creciendo, ha ido en aumento